¿Qué tal amigos del Patreon? ¿Cómo estáis? Bueno, no sé si se me debo ir bien, estoy sin los micrófonos hoy. Estoy en Dinamarca. Dinamarca que estoy haciendo... Bueno, aquí estoy curando. ¿Qué sitio más bonito? Bueno, contaros dos cositas. Nos metemos de lleno con inteligencias artificiales. Vamos a hacer el corto a medio plazo, apostando por inteligencia artificial. Y a largo plazo ya veremos. Pero bueno, me estoy metiendo en un mundo que me está encantando. Y me está sorprendiendo. Gracias por apoyarlo. Tercero, os quiero decir un secretito. Me ha gustado una canción de Bad Bunny. ¿Quién sabe? Y os lo digo en serio. Vosotros que me conocéis, que sois familia y colegas. Para mí es muy difícil escuchar reggaetón. Puedo aguantar el trap, pero el reggaetón me mata. Y esta canción me ha gustado. ¿Quién sabe? Si la ha escrito él, ole por él. Me habrá pillado en un momento raro. Pero bueno, lo volveré a escuchar de nuevo. Un abrazo, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.